Puro plan. Señorita, ¿y usted por qué me deja hablando solo si usted es la... ¿cómo se llama? Es que ya me dio frío. Entonces, son las provincias que para los sembradillos, por ejemplo, la cebada, el trigo, el maíz, puro sembradillo. Y es algo bien, así como que fuera un mar de tierra. Bueno, vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver por allá. Allá viene la pareja que le estamos, ¿cómo se llama? Haciendo el viaje. Allá vienen, ¿ves? A ver si los entrevistamos. A ver si quieren. Aquí venía venido antes yo, cuando vine a hacer un viaje. Cuando vine a hacer eso, me paré por acá. ¿Esta es la trucha o qué? Mmm, el pez roca. ¿Y aquel? Mira, dice que pueden vivir 95 años. 95 años comiendo, por eso se acaban la comida del mar. Oh, andas cámara también. Toma foto, ¿ok? No van a tomar una foto, dice. Entonces, ¿cuál es el plan de ustedes? ¿Se quedan aquí un rato? No, 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 no. No, no. No hay huevos, no hay nada. No hay huevos. Ahí van los soldados del mar. Aquaman 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 Those are my tanks, eh? Don't touch them Oh, there's a camera set up This guy has underwater lights Holy Oh, they have the Look He's gonna go Those are to move inside the water They guide They take them Oh, so they can go far There's shipwrecks out of here Oh, are they? Look, they're going to explore Actually, I think shipwrecks is not the proper term They were sunk on purpose To create artificial reefs for fish Oh, no way Yeah So when they do that, I guess they gotta Somehow be Somewhat be clean Like out of fuel Yeah, they clean everything out of the ship And then they just scuttle it open Yeah Open the Look here they have an unexpected scene Because We weren't planning on this But they have it Those are the kind videos I report eso es el tipo de video que hago cuando voy a lugares y les voy a mostrar la gente cualquier cosa que ves que es interesante porque normalmente mis vistas son de México y diferentes partes de Latinoamérica y quieren ver cómo Canadá es se preparan psicológicamente y también preguntan, ¿cómo llegas a llegar allí? ¿Has visto que mucha gente te pregunta sobre emigración? Sí, sí. Sí, sí. Leute, esa es como eso hacía, pero a veces le preguntan, ¿cómo puedo hacer el borde? Te digo que no puedo responder a ese tipo de preguntas. Cuando veía a la ciudad y me preguntan, ¿cómo puedo hacer mi visa? Coronando la primera web, si quieres hacer cualquier revisión. Yo hice un video, que es mi most Kissy Video, es la boda entre los Estados Unidos y Canadá. I bet, I bet. Oh, I had like a million and a half views on that one. Just on that one, I made most of the money. Just on that video. Wow, I should have been doing fishing videos the last... You can start. I mean, anytime, because with the fishing, fishing is a lot of... People, a lot of fishermen get online to learn techniques, so I should do instructional videos. Also, through that you can sell online, you can sell ecourse, right? Yeah, that's what she's doing for planting and gardening. Yeah. Very interesting. Oh, is it those guys that you saw? Maybe it was. They just came out. Mira, ya acaban de salir dos focas humanas. Ah, estaban adentro del agua. Dos focas humanas. Porque yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta cuando se metieron ellos, todos sus primeros. Two human seals. Yeah, I'm pretty sure that they'll see you all over there. Yeah, we're gonna... Vamos a ir allá, porque... Miren, venían a traer pasajeros o amigos. Porque muchos... Muchas de las personas tienen sus casitas o lugares allá en las... En las islas. ¿Verdad? Señorita, venga. ¿Qué más nos puede decir? Señores, miren, es verdad que esta mujer está hermosa. Obvio. Está hermosa esta mujer, ¿verdad? Ya. ¿Veinticuantos años juntos? Dos. ¿Veintidós? Sí. ¿Veintidós años juntos, miren? Miren. Este, ya está... Miren. Miren. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Por qué está poniendo rojita? Ya no. Venga. No. Ay, ahí. ¡Date! Ay, mira, esta que te enfoques, ¿verdad? Sí, pero... Sí. Este es el chorro. El baño. Es una regadera para que cuando salgas del agua, te quites la sal. Para que ya no sea salado. Broma de mal gusto. Ay, me acaba de pasar algo, señores. Te los cuento. ¿Qué hizo? En este, miren. Vamos a grabar. Aquí donde van los botes, los barcos. Allá. Oh, es que allá se puede acampar, miren. Vaya. ¿Por qué quiere ir muy largo, miren? Nada más haga su reservación. Y aquí está a media hora de su casa. Allá están acampando. Y ahí tienen la playita. Vente, vente, vamos al muelle. ¿Por qué? Allá andan dos adentro. Creo que andan en un barquito. Mira, este muelle está... ¿Dónde está? Ahí anda. Ahorita la vamos a grabar. Está mirando. Está bien bonito. Mira, ahí hay un perrito bien bonito. How old is your doggie? It's a doggie. Oh, that's so cute. Say hi. Hey. Hey, buddy. Hey, hey. That's a girl, right? Oh, yeah. Look, look, look. So tiny. Wow. It's a baby, right? Uh, yeah, puppy still. Well, there you go. There you go. For the camera. There you go. She's saying hi. She's saying hi. Hey. It's a video for filming. Yeah. She's a little camera shy. Something interesting. There you go. Ooh. She's like, look what I can do. See you, guys. Yeah, have a good day. Yeah. Entonces, ¿vieron ahí el perrito? Eso es su gracia. Ya les di una miada. Ya les di una miada. Y de regalada. No, vente acá. ¿Al grande? Sí, al grande porque posiblemente podamos, este. Esta área aquí, señores, yo ya había venido, pero no me acuerdo si se la grabé años atrás. No me acuerdo. Vente, eso no me mira muy. No importa. Miren, estas son las hermosuras que tenemos acá, señores. ¿Verdad? Es que aquí, aquí llegan unos ferries. Eso es lo que es. Ahí está la entrada para un ferry. Perdón, 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 perdón. Miren. Miren. Ahora, esas sí son nubes normales, señores. De la montaña. ¿Qué razón, mi amor? Ok, tenemos tiempo porque, antes de las dos, dice que podemos estar, no sé. No sé, no, está lejos. Un pescado. Bien, nos vamos a subir aquí al, ¿cómo se llama? A la Torre del Amor. Mira, anda una gaviota. Aquí regularmente salen las focas y los, ¿cómo se llama? Leones marinos y toda la cuestión, pero, ¿y qué está haciendo? Son ángulos. Vamos a ver, ángulos. Sí, ya vi, son ángulos. Vamos a ver. Mira, ya está la área. Vamos a subirlo para grabarles mejor. Miren, miren, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. A las altitudes, señores. Sin miedo al éxito. Miren. Ahí andan las muchachos. Bueno, les vamos a hacer la famosa. La famosa 360, ¿ok? Vamos a empezar. Por acá, vamos a. A preparar la calamarita. ¿Ok? Les vamos a hacer la 380, 380. Ya no hay 380, ¿ah? ¿Listos? Les va. Les vamos a hacer la 380, ¿no? 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 Bueno, nada más les di $3.50 Aquí llegamos a $3.80, $3.60 Pero, señorita, ¿cómo estás? ¿Tomando fotos? ¿Con el teléfono ya a 15%? ¿Cómo sabes que está a 15%? Que la inteligencia supera... ¿Cómo? La inteligencia... No, la... ¿Cómo dicen? La... ¿Cómo es que dijo aquel hombre? No sabes. Que la... La persistencia supera la inteligencia. Eso. Bueno, vamos. Vámonos. Vámonos. Vámonos, señoras. Hay una foto acá. Póngase ahí. Le voy a tomar una foto. Para que miren, señores. ¿Hasta dónde lo ando? Hasta... Squamish, B.C. Una. Una, dos, tres. Es un close-up, ¿eh? No, no close-up, caiga mucho. Por eso, porque no hay nada más. Una, dos. Ok, ahí lo dejo, señores. Tenemos que agarrar camino. Ok, tenemos todavía más... Más de una hora. ¿Un pitufo? ¿A dónde? En medio de la pantalla va el pitufo. Sí, se llama. Oye, los... Los buseros... Los busos... Ya después de... No da frío de eso. Dije que después de dos horas, sí. Empieza a dar frío. Pero a ver qué hicieron. Ustedes saben que esa gente me mete allá abajo. A ver qué van a hacer. A transportar drogas. A transportar drogas, creo que. Y allá abajo, ¿quién los mira? Señores. Si yo les digo que esta gente es inteligente. No, mentira, mentira. Ustedes... Falta... Armando ya falso testimonio. ¿No les digo, pues? Ok, aquí les voy a dejar con esta última foto. Y vamos a seguir nuestro camino. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.